Que ha bajado muchísimo y bueno, seguir y continuar con el personal, que vuelvan a donar sangre, los invitamos como siempre, nosotros está abierto acá el IPEN de lunes a sábado, se puede sacar turno por la página, tenemos 50 turnos a disposición para el que quiera acercarse, para donar, para aumentar todo este stock, estamos con un déficit importante. Bien, entonces se está por ahí consumiendo mucho lo que es sangre en los hospitales. Y sí, por las cirugías programadas y también por los eventos que uno ve en los diarios de la centrodología, que se ve día a día, consume mucha sangre y también la parte oncológica, que consume mucha sangre, entonces necesitamos la voluntariado de San Juanino que se nos puede acercar o acercarse a nuestra colecta. Ahora el próximo 14 de junio, el Día Donante Mundial de Sangre, nosotros vamos a hacer una colecta fuera del IPEN, en el Centro Cívico, organizado junto con la Cruz Roja, los invitamos, el que no pueda acercarse por el IPEN y trabaje en el Centro Cívico o tenga que hacer alguna actividad, acercarse, nosotros vamos a estar en planta baja, el Centro Cívico, organizando una colecta. ¿Hay algún horario? Sí, de 8 a 12 o a 13 horas vamos a estar en el Centro Cívico recibiendo a los donantes. Bien, ¿y cuáles son las próximas fechas que tienen de colectas en el resto de la provincia? Bueno, trabajamos con los hospitales de las periferias, tenemos los próximos, te noto acá en Hatchel, tenemos para la gente de Hatchel que se quiere acercar el 13 de junio, después tenemos en Caucete el 7, después nosotros vamos este mes a Barreal el 27 de junio, después tenemos el 22 al Bardón, después tenemos con la Universidad de la Católica, la parte de Medicina el 15 de junio, son las colectas programadas. Y también para cualquier persona que quiera organizar una colecta o una ONG, se nos puede acercar con el sector de promoción y podemos organizar también una colecta en su barrio o en su ONG. Bueno, muy bien, continuamos ahora con el ámbito deportivo porque vamos a hablar de un partidazo para el público neutral, ¿no?, de lo que fue ayer River Plate versus Vélez Arfield. Sí, sí, así es, fue la verdad que un partidazo el que brindaron ahí en el estadio de Vélez, en donde, bueno, igualaron 2 a 2 justamente Vélez con River, ahí estamos viendo el primer gol, ¿no?, justamente de Robert Rojas que abría el marcador y daba un parámetro de que River quizás podía llegar a golearlo, ¿no?, a Vélez por como se había dado en el primer tiempo, pero bueno, la verdad que River no pudo ampliar el marcador y apareció la famosa ley del ex, que la verdad que con muy pocas ganas pateó Prato, la verdad que tiró una masita como diciendo a ver si... Un golazo. Sí, la verdad que fue una muy buena jugada colectiva, pero la verdad que Prato lo único que hizo fue soplar la pelota, una masita, toma, ¿no? El tema es la dirección, viste que la caricia despacito es como hasta sobrador, mirá, está un gol pegándole así. Y eso justamente, claro, porque agarra a todos a contrapiernas justamente a Armani y a todos los defensores, pero bueno, la verdad que le daba el empate parcial para Vélez. Sobre el final del partido, bueno, se venía el segundo con una linda jugada también, un lindo cabezazo de Lucas Beltrán que ponía el 2 a 1 parcial. Ya sobre el final del partido, ¿qué parecía? La verdad que River se llevaba los tres puntos, pero a los pocos minutos apareció el empate para Vélez desde la mano de Francisco Ortega del 5, que la verdad que ahí hay muchos hinchas de River que están enojados con Armani, dicen que podría haber hecho un poco más, porque bueno, dicen que no sacó las manos, que directamente las dejó pegadas en el cuerpo, pero bueno. La viene pasando mal. Viene varios partidos complicados, Armani sin tener un gran arquero, pero que la verdad que no está teniendo un buen presente. Pero bueno, River que desperdició dos puntos, que le podían haber dado una distancia mayor contra San Lorenzo, tiene 41 puntos River con este empate de ayer y quedó a 6 del segundo, que es justamente San Lorenzo, que tiene 35 puntos. Así que si bien es una buena diferencia, pero como se dio el partido, un empate como se dice con gusto a poco, ¿no? En vez de ganar un punto se perdieron dos. Exactamente. Pero bueno, igual River tiene una buena ventaja todavía, pero bueno, todavía faltan varias fechas y bueno, vamos a ver cómo va a continuar y qué pasa a San Lorenzo, que le dio una manito este fin de semana tras perder con Barracas Central. Así que se terminó una nueva fecha de la Liga Profesional del Puro. Lo mejor del partido fue la camiseta negra de River, que es un espectáculo. ¿Te gusta esa camiseta? Sí, yo quiero que me la regalen. Yo quiero que la gente haga una coleta, una donación. A un Maratea San Juanino. Vamos a gestionarlo, vamos a gestionarlo. Sí, pero que no venga con el apellido de un político, no, que venga así como es. Bueno, vos también pedís todo, Lucas. Claro, claro. Pedís todo. No quiero una que tenga ahí. Hay que hacer un poco de marketing, si no, no te la van a dar.